El primer censo provincial de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, inició el pasado 3 de septiembre. Durante este tiempo se ha logrado empadronar a 65 mil viviendas de los distritos más poblados de Trujillo, como lo son La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. Próximamente empezarán en Laredo. Bueno, el censo empezó el 3 de septiembre y hasta la fecha ya hemos abarcado todo completamente el distrito de La Esperanza, el distrito de Florencia de Mora y ahorita en este momento nos falta una semana para terminar lo que es El Porvenir. Y hasta la fecha hay 65 mil viviendas que han estado en estas casas censadas. La comuna provincial invirtió 636 mil soles para la realización del censo, que busca contar con una base de datos exacta y según ello trabajar programas donde estas personas sean incluidas. El recorrido lo realizan 100 trabajadores que conocen las distintas zonas. Ya son, en total es un equipo de 100 empadronadores, cada 10 empadronadores tiene un jefe de brigada, que es el que se encarga a supervisar inmediatamente cualquier duda o cualquier causuística que pueda suceder en el mismo censo. De ahí tenemos lo que es el jefe de campo, que también es una persona que tiene que estar constantemente, en este caso también apoyando a los jefes de brigada. Y tenemos los dos supervisores que están en constante apoyo y aparte que ellos ven la parte de zonificación, la parte de coordinaciones con los diferentes distritos. Si bien cada gobierno local es autónomo de apoyar y promover programas de inclusión para los adultos mayores y personas con discapacidad, la comuna provincial ya cuenta con asociaciones donde sus integrantes elaboran productos para generar su propia fuente de ingreso. Claro, definitivamente nosotros vamos a promover, pero no podemos lamentablemente exigir al gobierno local de tal o cual distrito, ni obligar de que hagan programas. En ese caso nosotros donde no esté un programa adulto mayor, donde no hay un programa para personas con discapacidad, nosotros vamos a estar allí. Sí, específicamente uno con las asociaciones que estamos formando en los diferentes distritos del programa adulto mayor y asociaciones que para el otro año vamos a, en este caso, a que se implementen las nuevas asociaciones que se van a crear de las personas con discapacidad. Y ahí uno, nosotros en cada distrito, hacer lo que son los talleres productivos.